Bueno muchachos, miren, se me cerró el carro, me quedaron las llaves adentro, me prestaron este destornillador Vamos a ver Y esto es un rodillo de pintar, miren, le hice la curva, así más o menos Vamos a ver cómo me va aquí con la Ay Dios, vamos a ver cómo me va aquí con la No Coge el celular Vamos a ver, miren, se me quedaron las llaves adentro Vamos a ver si soy capaz de abrirlo con este gancho de ruido Bueno colegas, miren, se me cerró el carro De verdad, andábamos dando vuelta buscando al joven que tiene el perrito Cuando lo encontré, pues automáticamente me abrille, me bajé Encendí la cámara, el celular y cerré el carro y se me olvidó sacar la llave Y miren ahora, miren, gracias a Dios me prestaron ese destornillador ahí Y encontré ese, un rodillo y pues se despedazó todo el plástico y acomodé más o menos el hierro Para que me sirviera como, como fleje Y me costó un poquito porque obviamente él no tiene la curva pronunciada como la tiene el fleje normal Como viene De verdad duré, duré más o menos como 20 minutos Porque cogía el seguro, lo movía, pero de pronto lo soltaba de nuevo No lo subía completo, el carro tiene alarma, tiene selenoide Entonces también eso hace que sea un poco complicado Porque es un poquito duro subir el selenoide cuando él está activado Para que esté cerrado, ¿no? Es un poquitico durito Pero bueno, ahí duré como 20 minutos y sudé, sudé de lo bueno Tratando de abrirlo, pero por al final, gracias a Dios lo logré Entonces miren, con toda la herramienta yo adentro, en el baúl Con todo el fleje para abrir carros, con todo, ganzúas, todo Y miren, esto es una prueba de que sí podemos solucionar ¿Sí? Mientras sepamos, conozcamos el mecanismo, lo podemos hacer Bueno, ahora Ahí está, miren Momento de dificultad Cualquier cosa después, muchachos Seguimos aprendiendo, chao, chao, miren Con una varilla de un rodillo No se varen No se varen